La visión desde la política pública, el desarrollo histórico que ha tenido Guachipato dentro del territorio, aquí en la región del Bío Bío, pero una parte fundamental, y como lo mencionaba el profesor, son las personas. Y es por eso que el día de hoy tenemos la visita de Óscar González, ex trabajador de Guachipato, con 42 años, cierto, dentro de la empresa. Estamos también con Víctor Aguayo Vega, trabajador de Guachipato también, y con su esposa Claudia Sandoval, para conversar respecto también del impacto que tiene todo lo que está ocurriendo con la empresa, en relación también a las familias. Antes de comenzar la entrevista, me gustaría preguntarles, ¿cómo se siente? ¿Cómo están, Víctor? Bien, bien, nos encontramos bien, un poco como que no queremos aceptar la realidad de que Guachipato se cierre. Nos cuesta aún asimilar esto, esta ha sido una lucha de todo este año, pero no se ha producido el cierre aún, así que siempre tenemos la esperanza de que, como que no podemos creer que sea verdad esto del cierre de Guachipato. Tenemos esperanza, tenemos un montón de cosas puestas. ¿Cuántos años llevas tú en la empresa? Yo llevo 20 años, el año 2000 llegué a Guachipato, 24 años llevo, perdón, 24 años llevo, porque llegué el año 2000 a trabajar a Guachipato. Y para ti, Claudia, ¿qué significa también desde el punto de vista familiar todo lo que está ocurriendo y lo que están transitando con estas distintas emociones también? La verdad es que es bien lamentable, tanto como por nosotros y como por un montón de familias que quedan sin el sustento, porque en realidad hay varios hogares que el pilar económico, entonces lamentable por la familia, por la situación, bien lamentable. Y por nuestro caso en particular, bastante complejo se nos ve el panorama. Y Oscar, tú ya llevas 42 años, o sea, trabajaste 42 años en la empresa. ¿Cómo tomaste esta noticia que ocurrió de manera sorpresiva? Con tristeza, lamentable, porque al final yo nunca pensé que esto empecé a quebrar, según se decía que era estratégica, no sé hasta dónde llega eso. Y hay ciertos compañeros adentro, con niños todavía, estudiando, pagando sus casas algunas. ¿Usted desarrolló toda su carrera en la empresa? Toda mi trayectoria la hice en Pochimano. ¿Usted en qué año llegó? El 71. ¿En el 71? Sí. Y toda su familia, básicamente acá me comentaban, antes de entrar en la entrevista, la crió en base también a los esfuerzos que realizó usted en la empresa. Sí, la educación, los programas que tenía la empresa, por ejemplo, los beneficios, la beca de estudios, servicios médicos. ¿Y cómo ingresó usted a la empresa hace 42 años atrás? ¿Cómo llegó? Mi madre, mi madre trabajaba en el casino, yo venía saliendo de la marina y ella me metió. ¿Su mamá también trabajó? Trabajó en el casino, en el casino con Chávez. Y recuerda todo lo que está ocurriendo también, ¿se ha acordado algunos momentos también claves que usted vive en la empresa? ¿Cómo, por ejemplo? Que nos cuente como de su historia, de su vida también, de cómo conectó. Hice mi carrera, salí de la marina, completé mi estudio hecho, capacitación y desarrollo, porque la problema podía estarse, porque hay harto, en ese tiempo es el chavacino, hay harto bonero y jornalero, que se llamaba. ¿Y cómo era la empresa en esos años en cuanto a la infraestructura, en cuanto a cómo se relacionaba con la comunidad, en cuanto a la relación también con los trabajadores? Bueno, en el tiempo que estuve yo, me parece que está ahí aquí andando 5.000 trabajadores. 5.000 en esa... Llegaron a una cantidad de 7.000, me acuerdo, yo estaba más chico todavía. Ya ahí hay 5.000. 5.000 trabajadores. Y tenía el Departamento de Capacitación y Desarrollo, ya que se ha capacitado todo el personal, bienestar y servicio, servicio médico, muy buen servicio médico, y hartas actividades hacía en esos tiempos, nunca pensando que después iba a venir esta hecatombe. Todo lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo ahora, que parece mentira realmente, yo todavía no me convenzo que la industria tan grande haga eso. No sé lo hace ahorita en Santiago, pero ellos son dueños de la empresa y manejan su plata. Así es, y para ustedes también como familia, tú, Víctor, ¿continúas trabajando actualmente? Yo hoy en la mañana llegué a mi trabajo puntualmente y desarrollé mi actividad y luego me vine a esto, o sea, estoy activo aún en el trabajo. ¿Y cómo te tomó también la sorpresa de todo lo que ocurrió específicamente? ¿Fue bastante sorpresivo para todos? Bueno, bastante sorpresivo porque este año ha sido difícil para Huachicuato, porque partimos en enero, los primeros días de enero, con el anuncio del cese de funciones del laminador de barra hasta el Caguano, que era la unidad donde yo trabajaba durante todos estos años. Venía una desvinculación, desvincularon bastantes compañeros, pero nosotros quedó la promesa de que algunos nos iban a reubicar. Estuvimos hasta el 15 de febrero con esa expectativa de que quién se quedaba, quién se iba, hasta que el 15 de febrero dijeron todos estos se van, todos estos se quedan, y afortunadamente yo quedé, nos quedamos. Y todos los que quedamos dijimos, ya menos mal, tenemos continuidad. Y pasó una semana y dicen, no, se cierra Huachicuato, hicimos marcha, fuimos a Santiago, hicimos lo humanamente posible nosotros como trabajadores para poder sacar adelante la empresa. Se logró, nos quedamos más tranquilos, se abrió una nueva unidad que se llama reprocesamiento de barra, que era más o menos similar a lo que hacíamos antes. Contrataron nuevamente a algunos compañeros por servicios transitorios. Ahí les dio alguna esperanza. Claro, veíamos como un repunte, veíamos que Huachicuato, en el fondo, había vuelto a la senda de la prosperidad, pero fue una falsa ilusión porque finalmente llegó la semana pasada, el día miércoles, y nos avisan, nos reúnen y nos dicen, ahora sí, se cierra y se cierra definitivo, y con fecha y con plaza. ¿Qué festas le dieron? Nosotros el 16 de septiembre deberían de tener alto hornos, y de ahí nosotros que procesamos el material que sale de ahí, debe ser a mediados de octubre. Y desde el punto de vista emocional, yo creo que es muy fuerte todo lo que ocurre, porque hay incertidumbres, ¿cierto?, entre colegas también que han trabajado durante años, y que de alguna forma de un día para otro esos vínculos se rompan. Sí, nosotros en Huachicuato, ahí, somos una familia. Tal vez no nos damos cuenta, pero somos una familia serera, nos conocemos todos, cada uno se apoya con el otro, conocemos nuestras familias, conocemos hijos, conocemos padres, porque hay muchos compañeros que son hijos de huachipatinos antiguos, y entonces uno va conociendo generaciones, se va el papá, queda el hijo, sigue compartiendo uno con el hijo, o sigue los hijos, se hacen hartas actividades de familia. Finalmente no nos damos cuenta, pero somos una gran familia serera. Como don Oscar lo comentaba, de hecho ustedes no se conocían ahí ahora. No nos conocíamos. Pero empezaron a conversar a partir de esos lazos que tenían. ¿Cuáles son las cosas en común también que se dieron en esa conversación previa, en la entrevista? Sí, todos, los cambios que han habido, principalmente los cambios que han habido dentro de Huachipato, porque el Huachipato antiguo era completamente diferente el de ahora, viene mucho más moderno, se ha implementado mucha más tecnología, se ha modernizado un poco y se ha ganado en eficiencia, pero no nos dio, se ganó en eficiencia, se ganó en seguridad. Este año hemos tenido las mejores cifras en eficiencia y en seguridad, pero aún así no nos daba... Tú hablabas de Oscar, perdón, Víctor, del Huachipato actual y también del Huachipato antiguo. ¿Cuáles son las diferencias, don Oscar, que usted ve en relación a lo que comenta Víctor? Después que yo salí, dentro del lapso, es un agismante, porque de partida había un departamento de hojalata. ¿Ya? Ya, hasta cuando yo trabajé, la hojalata era la guanadita, que es la tapa de los talos de todas las envasadoras. Y la chapa, no sé si ahora, pero ya, después vino el, en la plancha, el producto Cheya que era cuando salió la Zincalún. Ese fue el producto Cheya, duró poquito y empezaron a eliminarse los departamentos ya. ¿Usted experimentó todos estos cambios durante los años? Después tuvieron que ir a hacer el inventario de mi compañero Arrengo, voló todo de ahí, desapareció. Después ya se fue chicando, se creó barra hasta el Caguano, se operó un horno antes de operar los dos. Y para Víctor, cuando escuchas a don Oscar respecto de la historia también de Huachipato, ¿cómo también te llega todo eso desde el punto de vista también emocional, considerando que han vivido o compartido el mismo lugar de trabajo, que si bien ha tenido modificaciones durante los años, el espíritu sigue siendo el mismo, parece, por lo que comentan cada uno? Sí, justamente. Cuando yo llegué, el 2000, el Depastador no existía ya, había cerrado, pero todo el resto de las unidades sí existía, el laminador de plano en caliente, el laminador de plano en frío, Zincalún, todo eso, existían esas unidades. Después del terremoto dejaron de funcionar y bueno, nosotros sentimos que la compañía comenzó a achicar un poco y quedamos nosotros los laminadores de barra, porque yo trabajo en el laminador de barra recta y barra hasta el Caguano, como los Estrella, por los únicos departamentos de donde sale el material terminado, el que sale a la venta. Entonces quedábamos nosotros diciendo, oh, ya, de nosotros depende todo esto. Y finalmente uno se compromete con la empresa, se compromete con los fierros, se compromete con las máquinas, se compromete con el sistema y eso es lo que duele ahora en la actualidad, porque si bien es cierto, el trabajo no está fácil de encontrar, pero creo que yo creo que lo que más duele es dejar lo que parte de la vida de uno quedó en aquellos fierros, en aquellos materiales que se producen y en aquellos, en el caso mío, en aquellas maquinarias en que uno reparó, intervino y en que dejó parte de su esencia. Y me imagino, Claudia, que desde el punto de vista familiar, cuando te llega esta noticia, pasan muchas cosas por tu cabeza. ¿Cuál es tu situación frente a lo que estás viviendo como familia? Bueno, la verdad es que siempre hemos sido como bien optimistas, así que estamos viendo de qué forma vamos a enfrentarlo, de qué forma vamos a seguir avanzando y buscando la mejor alternativa, porque en realidad tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos un pequeñito que depende mucho, en este caso estamos dependiendo de Víctor, porque yo lamentablemente no puedo trabajar por él, pero ahora ahí vamos a tener que ver qué se hace, porque la verdad es que, como le digo, la situación es bien compleja. ¿Qué esperan de la empresa, Víctor, Claudia, en cuanto a si existen planes de reconversión? ¿Cuáles son sus expectativas también frente a lo que va a ocurrir? Porque todavía están en un escenario de incertidumbre. Sí, pues bueno, yo por mi parte confía que aún puede haber una ventanita ahí que se abra para los dueños, los que mandan ahí, y puedan seguir avanzando, seguir trabajando, que no sea tan rotundo el cierre, porque en realidad hay que muchas familias que van a quedar desamparadas. Ustedes tienen amigos, me imagino, también de Huachipatos, ¿cierto? Distintos trabajadores, por ejemplo, don Oscar, ¿qué le comentan también sus compañeros, o quizás antiguos colegas también, que donde están compartiendo este mismo sentimiento, que muchas veces quizás no todos se conocen, pero al final el espíritu del mismo frente a esta situación? Fue el grupo de compañeros que salimos del departamento y ahí nos telefoníamos y lo lamentamos, sino que nadie pensaba que ya se iba a llegar a esto. Porque hubo un tiempo, del 80 al 90, tambaleó allá la compañía minera del Pacífico, en el norte, allá hay otro del consorcio CAP, y Huachipatos le tiró salvavidas. Pero después ya cuando se negociaba, lo decían a nosotros, no pidan mucho porque es privada. Por eso me traía a mí que ayuden a una empresa privada, y cuando les convenía era privada y cuando no les convenía era estrategia. Y eso que detrás de la salida de Colo había una salida de acero especiales, y si pasa algo, si está en algún conflicto, mucha gente ni la conoció. No sé si estará todavía detrás de la lucha de acero especiales. Alcanzó a operar, alcanzó a operar esa salida de acero especiales, para algún conflicto, si pasa algo. ¿Comparten la visión de Óscar, Víctor? Sí, 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 sí. Describir la forma de administración de la empresa, pero se encuentra a veces, yo considero que es lo mismo. Que se siente que la empresa tiene, en parte dice, oye, es una empresa estratégica, que los gobiernos le han ayudado y que hay inversión, y que hay, como quien dice, un salvavidas siempre para Huachipato, como se considera estratégica, pero a la hora de todas las cosas, no, porque somos una empresa particular, somos una empresa con dueños, que no hay injerencia de los factores políticos. Pero cuando necesitamos, sí. Entonces hay una mezcla extraña ahí, que no es tan redundante, pero esta es esa mezcla, se siente. ¿Y muchos de los trabajadores también perciben lo mismo? No sé si lo perciben a todos, pero es algo extraño. ¿Cuál sería el escenario ideal de lo que ustedes también esperan como trabajadores, como familias, frente a lo que está ocurriendo aquí en la región del Bío Bío? Bueno, estoy a repuntar al negocio de hacer que alguien se diera cuenta de que no nos pase lo mismo en el fondo que pasó con el Sin Calum. El Sin Calum era una plancha que fabricaba Huachipato y que donde está instalada hace 40, 50 años, aún está intacta. Y los aceros chinos, las planchas de acero que llegaron después del 2012 en adelante, llegaron a muy bajos precios. Pero el mercado se reguló, invadieron, murió todo lo que producía Sin Calum acá en Chile y los precios ahora ya no son los mismos que en un principio. Entonces, los chinos son especialistas en esto. Son especialistas en invadir un mercado, matar todo el mercado y después ellos volver y llegar con sus precios, normalizar, volver a los niveles normales de sus precios. Las planchas de zinc ahora están casi tan caras o más caras y todo que cuando las fabricaba Huachipato. ¿Qué significa para usted Huachipato dentro de su historia de vida y sobre todo también de lo que puede ocurrir frente a la situación que estamos viviendo, Claudia? Bueno, nosotros, como les decía, estamos ahí confiados. Esperemos que salga todo bien, por el bien de todos. ¿Te emociona mucho hablar del tema? Sí, porque la verdad es que es complicado. No se ve un buen panorama y yo hablo por mí. Yo sé que hay muchas familias que es complicado. Es el sustento, se les ve difícil cómo salir de ahí. Sobre todo, tú me contabas de una situación familiar también que están experimentando ustedes. Claro, nosotros ha sido bastante complicado estos últimos tiempos porque estamos con el tema de mi hijo, la salud de mi hijo. A mi hijo todos los meses hay que hacerle un examen, que hay que hacerse lo particular porque no se hace en el servicio público. Entonces, es complicado porque uno dice, Chuta, Mateo, lamentablemente estamos recién, va a cumplir cuatro años, nos queda para largo con Mateo. Como está la economía, como está para encontrar trabajo, no está fácil tampoco. O sea, y la salud de Mateo tampoco puede esperar en cuanto a que uno encuentre trabajo. O sea, uno tiene que seguirle haciendo su tratamiento todos los meses, hacerle sus exámenes. ¿Qué tiene Mateo? Mateo tiene una hiperoxaluria primaria, tipo 1, la más compleja. De hecho, acá tenemos el remedio que ocupa a Mateo. Cuéntanos el valor de este remedio que ocupa todos los meses. Claro, este medicamento a Mateo se le coloca, debiera ser de por vida. Hablamos de un costo de 80 millones promedio mensuales. Nosotros aquí nos costó una pelea enorme conseguir este medicamento, la verdad. Dime una lucha bastante larga, pero afortunadamente no fue bien hasta el momento. Así que ya se le está aplicando a Mateo este tratamiento. La salud le mejoró considerablemente en cuanto a lo que él producía, lo que es la axaluria, que es lo que él tiene el problema. Ahora con esto aún nos falta, nos falta llegar a los parámetros normales. Pero este medicamento, la verdad es que nos costó un montón conseguirlo, pero lo logramos. Pero aún así no depende solamente de esto. Aún así hay que hacer exámenes, aún así tiene que hacerle otros tratamientos, más medicamentos. Este es como el más... Lo más inmediato. Lo más inmediato. Con este, claro, con este lo estábamos... Mateo no tenía una expectativa, no más allá de 10 años. Entonces este es el que en este estamos con toda la fe puesta. Se han pasado distintas emociones, han transitado muchas veces desde el dolor, de la incertidumbre. Y obviamente lo que queremos nosotros también es visibilizar la realidad que viven muchas familias. Son 2.000 trabajadores, básicamente directos, preliminarmente 20.000 indirectos. Y ustedes también son la voz hoy en día de lo que están sintiendo esas familias. Y yo creo que también es importante visibilizar las emociones que se viven en un proceso totalmente de incertidumbre. Que fue sorpresivo, don Oscar. Claro, yo por ejemplo tengo la esperanza, porque me incluyo como que estuviera con ellos, de que de todos los malos, 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 pues cómo no, al menos ya la mitad, que se reactive, como dice ahí, los laminadores, por ejemplo, porque ya una vez saliendo, como fuera uno como particular, solicitado, jubilado, que es terrible cambiar de servicio médico y SAPRE a hospital. ¿Cómo fue esa experiencia para usted que estuvo 42 años en la empresa? Ahora ya es ex trabajador de Guachipato, pero cuando llega el momento de salir de la empresa, jubilar, ¿cómo lo vivió? Yo en el caso mío, de varios, muy particular, porque yo, me faltaban dos años para los 65. Y teníamos allá un jefe, porque al traía puro gerente, gerente personal, gerente de seguridad. Había uno muy famoso, le decían el Chery. Arturo Guayo, no sé si lo conoció. También lo conoce. Me colocó la pistola a todos y se dan ahora, o le pagamos lo que dice la ley del trabajo, 13 años, 14 años. Me voy al tiro, yo tenía 42 años, me harían llegado 39 años de mi sacrificio. No, me voy al tiro, y así un montón de compañeros. Lo aguantamos dos años para la presión vitalicia. Y ahí tuvimos que machacarla y para sacar una buena... Lo bueno que hay, las utilidades, la antigüedad, se descontaba de todo. Teníamos buena cuenta en la parte para jubilar. Por ese lado era bueno. Yo tenía 185 millones y no podía jubilar todavía, hasta que no cumpliera los 65 años. Usted hablaba de lo bueno. Yo creo que también la idea es poder entregar un mensaje de esperanza, de ánimo, de fuerza para todas esas familias que están viviendo esta situación de incertidumbre. Pero yo creo que muchas veces la unión hace la fuerza. Y cómo es también el ambiente de Guachipato entre los compañeros. Veamos también ahora lo positivo y podamos de alguna forma entregar ese mensaje de luz que necesita mucha persona hoy en día. Yo destaco en ese sentido a mis compañeros, porque mis compañeros, a pesar de que de la mala noticia, tal vez nos afectó, no sé, dos horas el día que nos avisaron, que quedaron conversaciones de pasillo. Pero después todos se pusieron la ropa de trabajo y estamos sacando adelante con el mismo compromiso que hemos tenido hasta el último día. En el caso de nosotros, el Laminador de Barra Talcahuano, cuando se detuvo su actividad el 15 de febrero, hasta el último día, todos comprometidos. Y eso que sabíamos que se cerraba el Laminador. Tuvimos la oportunidad de echar a mandar nuevamente este Laminador, ya no como Laminador, sino que como un procesador de palanquilla. Y la alegría, el compromiso, somos una familia, somos una familia, tengo grandes compañeros. ¿En qué se sienten ustedes como la alegría de la familia huachipatina? ¿Dónde sienten que se da eso? ¿En qué se refleja o se expresa? Es que, por ejemplo, en mi casa personal mío, sin terminar de educación, me encontré con una empresa rentable que me dio todo. Me dio mi casa en Huachicó. Porque hicieron casa para los que no deberían, bienestar. Huachicó 1, Huachicó 2, Huachicó 3, no sé si llegó hasta las 4 o las 5, después no. Y qué más podía pedirle si... Después ya pasó un lapso y echó pura gente con su educación, lo que necesitaba. ¿Y su esposa la conoció durante el proceso trabajando en Huachipato o no? Felizmente ya estaba trabajando. Ah, mire. ¿Pero ella trabajaba también en Huachipato o externa? Externa. Ah, externa. Así que no puedo quejarme de la empresa en esos tiempos. Por eso que lamenta a todos sus compañeros que fueron, llegaron mejor por una empresa buena aquí en la zona, pensando en Yerucana, a pensar que van a llegar el pasado mañana a ser una empresa. Y para ti, Víctor, tú hablas de tus compañeros y te pones a sonreír al tiro. ¿Por qué será eso? Porque me pidieron que le mandara saludos. Ah, ya, aprovechemos al tiro y manda el saludo aquí a la Cámara 1. Ya, saludo entonces a Jaime Garrido, que tiene varias niñas que tienen en la universidad y que tiene que sacarlas adelante. Luis, mi jefe, José Luis Pino, Patricia Hernández, César Pantoja y todos mis compañeros del Laminador, que tenemos que tirar para arriba y que ánimo no hay, que de esto salimos sí o sí. De hecho, para ir culminando la entrevista, don Oscar, quiero que se sienta aquí al ladito de Víctor, porque yo creo que este... Ahí, vamos, ahí don Oscar, eso, ahí los voy a sentar ahí. Y quiero que a la Cámara 1, para que vayamos con una energía positiva para todos los que están viviendo una situación quizás compleja, le envíen ustedes, que son la voz de sus compañeros, compañeras, un mensaje de ánimo también y de esperanza frente a todo lo que se está experimentando. Sí, continuando lo mismo, ánimo, que ojalá que se revierta la situación, que podamos ser y que podamos seguir siendo de la familia de Huachupato y que podamos seguir aportando lo mejor que tenemos a la compañía y que esto repunte, que esto sea solo un mal sueño y que nos seguimos viendo en los múltiples lugares de encuentro que tenemos y que nos ofrece la compañía. La compañía ha sido un gran aporte para nosotros, tal como lo dijo él, con casa, con salud, yo en el caso de mi hijo, salud, tiempo y espacio para poder acompañarlo. Así que, nada, que dure nomás y que hasta que dure, y démosle nomás. Yo tengo la esperanza, si os quiere, como me siento integrado, nunca pensamos que iba a pasar esto, que de todo lo malo, malo, no sea todo malo, porque hay cosas que recuperar, hay cosas que se pueden seguir operando, y el fierro tiene que seguir vendiéndose. Tiene que operar también, se operaba la isla Guarelo. No hay que operar. Claro. Y también, así como cuando pidió salvavidas la compañía minera del Pacífico del Norte, y bueno, ahora se acuerdan de los viejos de acá, mecánico, eléctrico, que también tienen trabajadores ahí. Yo les quiero agradecer el día de hoy por su tiempo, por compartir su experiencia, de lo que ha sido también su historia en la compañía, sobre todo ese espíritu de compañerismo que vemos y que existe, y por supuesto a Claudia también mucha fuerza por ser una mujer valiente, con toda la energía, así que agradecemos también tu tiempo. Y la esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto? Así es, y con estas tres... Oye, parece que se formó una amistad aquí, ¿ah? Con ella empezó a loco. Así que con ella nos vamos a una breve pausa comercial y continuamos en el matinal. ¿Cómo están aquí los amigos?